Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta es mi primera entrada y como primera entrada quería enseñaros una guitarra muy especial para mí que es la B.I.G. Little Sister, que lo pone aquí escrito en el puente. Esta guitarra la tengo como desde hace un mes y no he podido parar de tocar. Crea una especie de adicción. Me levanto por las mañanas deseando tocar esta guitarra. No es como había pasado con otras y tengo más, pero tiene algo. Esta guitarra es muy especial. Yo conocí la marca B.I.G. hace como un año en Facebook. Vi una foto de una Little Sister y me pareció espectacular el diseño, la calidad de los materiales. Tenía una pinta espectacular. Me metí en la página web de B.I.G. y vi el proceso de fabricación y flipé. Lo que pasa es que esas guitarras están fabricadas en Tel Aviv, en Israel, en un taller pequeñito. Es como un proceso súper artesanal. Y la verdad es que escapaban un poquito a mi presupuesto entonces. Aparte que me acababa de comprar otra guitarra y no podía... En fin, ya sabes, comprándonos guitarras todo el día. El caso es que estas navidades anunciaron la salida de una gama que se llama la gama Crossroads. Y esta es una Crossroads. Las Crossroads son básicamente la Little Sister, igual que las construidas en Tel Aviv, pero están hechas en Asia. Una factoría en Asia que no me han dicho... Les he preguntado a ver cuál es y me dicen que todavía es secreto y no lo pueden decir. Pero bueno, han intentado abaratar costes como han podido, conservando el diseño, conservando la esencia de la guitarra original. Y la verdad es que han dado con un instrumento espectacular. Porque el diseño es tan bueno que la guitarra, aun así, aunque esté hecha en un sitio u otro, es increíble. No tiene nada que envidiar a cualquier guitarra hecha en Estados Unidos. A cualquier Gibson o Fender o lo que sea. Sin ser nada parecido a una Gibson o una Fender, porque realmente el logro es que el diseño es muy original, sin ser parecido, las han colocado ahí en esa gama. Y la verdad es que la guitarra se toca y suena espectacular y además es muy especial, es única. ¿Cómo han conseguido abaratar costes? Entonces, pues, si te metes en la web de B&G, ves que las maderas que utilizan en las guitarras hechas en Tel Aviv, que las llaman las Private Build, que es la construcción privada, es porque puedes, o sea, pueden customizarlo todo. El tipo de madera, el acabado, las pastillas que quieres. Y entonces son como guitarras muy exclusivas para cada cliente. Las maderas que usan son espectaculares, envejecidas, de hasta 90 años, con palo rosa de Brasil, caoba de Honduras, o sea, todo lo más de lo más. Como han hecho estas en Asia, es utilizando los materiales más normales que utiliza cualquier otro constructor. Es decir, la caoba africana, el palo santo de India, la tapa de arce, todas vienen en arce flameado. En la gama está Crossroads, todas vienen en arce flameado. No sé si por la luz se podrá ver la beta que tiene. No sé, estoy intentando ver en la pantalla de la cámara y no sé si se ve la beta. Pero vamos, es una beta que desde la parte oscura de la guitarra incluso ya se ve todo el flame que tiene. La tapa de arce es sólida, es como una tapa más o menos de medio centímetro de grosor. El ancho del cuerpo es tipo Gibson, el grosor del cuerpo. Yo la verdad es que cuando la cogí pensaba que iba a ser un poco más finita, pero la vi así y me encantó. Es súper proporcionada, súper bien balanceada. Y el diseño de la pala es increíble, afina increíblemente bien. La cejuela es de Tusk, el clavijero, no sé cómo lo llaman estos, Golden Age o algo así. Bueno, afina increíblemente bien. Puente de latón sólido. Los cubrepastillas también son de latón sólido. Y eso no es una tontería porque afecta al sonido. O sea, la guitarra, ya veréis, suena... Tiene el latón, lo que hace es como que da un sonido como un medio muy potente y te redondea los agudos. Estoy enchufado aquí a un Marshall Class 5. Lo tengo apuntando contra la pared porque aún así para casa es mucho volumen. Tengo un poquito de reverb de un pedal Moor Skybird, que bueno, es un pedal que es muy normalito. La verdad es que tampoco me gusta mucho, pero bueno, me da un poquito de aire en el sonido que me gusta. El volumen del amplificador lo tengo al 5, entonces que ya satura un poco, ya está caliente. Pero juego todo con el volumen de la guitarra, que es súper versátil y actúan súper bien. Ahora, por ejemplo, tengo el volumen al 6 y... La posición intermedia de pastillas, no sé si se puede, se va a coger ese aire, ese sonido así a aire y un poco del latón, el sonido del latón. 일 y el al 5 y... La posición intermedia de pastillas suena a que se te va a la olla. La pastilla esta de mástil suena muy especial, suena con mogollón de cuerpo porque está un poquito desplazada hacia el centro de la guitarra y eso es porque el mástil tiene 20 trastes, ya sabéis otros tienen 22 trastes las Gibson, algunas Fender y 22 o 24 otras guitarras. Al desplazar esta pastilla hacia el centro recoge mogollón el sonido súper dulce pero tiene también el suficiente ataque. Volumen de la guitarra al 6. Mástil. 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 Te lo da todo lo que podrías desear con las P90 que son una pasada y arriba en el puente tenemos todo lo que os he comentado, el sonido hueco, mola lo de un sonido hueco porque realmente la guitarra está construida, tiene un bloque central, pero el bloque central va como hasta aquí, se ve a través de la F, va hasta aquí y la cámara de aire recorre también por detrás de la guitarra eso hace que incluso sin enchufar, con el volumen atapado, la guitarra tiene bastante volumen no solo volumen, tiene cuerpo, se notan graves, el cuerpo vibra así sin enchufar, me flipa también como suena, lo que pasa es que cuando dejamos las pastillas abiertas para que canten, suena también tremendo y tiene un susto tan increíble y estoy ahora mismo con el volumen al 4, que pasa si subimos el volumen al 8 coso, por lo que pasa si subimos el volumen al 8, subir un wandero, suscita Ok sparkacón !! mismick ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo parar Me vengo arriba La guitarra te da, o sea Nunca había visto una guitarra que juntara Tantas cosas que me gustan En un mismo instrumento Además el trozo de caoba Es precioso por detrás Hace como unos ojos por aquí No se si se aprecian La tapa metálica que cubre el circuito El acabado es Super duro, la verdad es que Las guitarras que hacen en Tel Aviv Las hacen en nitrocelulosa Pero esto es un acabado que ellos Lo llaman UV Porque a lo mejor tiene algún tratado Con luz ultravioleta o algo así Si alguien lo sabe por favor Agradecería algo de información Pero si que os puedo decir que llevo como un mes Tocando esta guitarra a saco Y apenas tiene unas marquitas De púa por aquí Y una rayita mínima De cinturón por detrás Y eso la verdad es que nunca me había pasado Si bien es cierto antes Yo suelo tocar mucho con Gibson Y la nitrocelulosa de Gibson Todos sabemos que es un poco frágil Es muy bonita Pero es un poco frágil Pero este acabado es super fino Se ve que es muy fino por En las Fs Es como... Osea es que apenas se nota Es super fino y super duro Mola también el binding En natural Que se ve la beta del arce El Jack es como labrado Con un rollo oriental Haciendo honor A su construcción en Tel Aviv Y la verdad es que La guitarra Es una maravilla Solo os digo que no... No puedo parar No puedo parar de tocar Es interesante el tema del mástil Porque A la hora de comprarla No sabía muy bien que esperar Con el mástil Y el mástil Es muy importante Que os voy a contar El caso es que En cuanto puse la mano Dije Dios Que buen mástil Es Con un perfil rollo 50's Osea Anchito Pero es una V suave El espesor justo Es una maravilla El traste es estrechito A mi Me gustan los trastes Un poco más grandes Más tipo Gibson Pero En esta guitarra De alguna manera Tiene sentido Que el traste sea estrecho Sea tipo vintage O Como De una guitarra acústica Tiene sentido Porque El diseño general De la guitarra Está pensado En esa dirección Y realmente Cuando la coges Y tocas con ella Enseguida Te das cuenta Que tiene que ser así Así Y el traste estrechito Lo que hace es Tienes el dedo más En contacto con la madera Y es más gustoso Tiene una sensación Más Más de la tierra Es... La verdad es que Tiene algo un poco adictivo Esta guitarra Afina... El puente la verdad es que afina fenomenal Este Y ya os digo La estabilidad de la afinación Es buenísima Yo suelo tirar mucho de las cuerdas Y aguanta fenomenal Los controles Bueno, a ver... Voy a tocar un poquito Si me permiten, por favor Para las pulgas meine mentes Junquas error Puente la bien Es... El duro Para las проц Each Mud Il Cuenta ¡Gracias! Bueno, la verdad es que no sé qué ha pasado antes con la cámara, que se ha parado justo cuando se estaba empezando a poner interesante y he tenido que parar. La verdad es que no sé qué más podría contaros. Yo voy a intentar llevármela a todos los conciertos, así que a todos los conciertos que dé, si alguien tiene curiosidad, que venga a un concierto. Bueno, curiosidad por cómo suena. El caso es que se va a abrir un centro de B&G en Madrid y tengo la suerte de estar colaborando con ello, con la marca. Y tengo la suerte de ser su representante en España. Así que cualquier duda o algo que queráis contarme, escribidme, porque creo que podría ayudaros. El caso es que en cuanto se abra el primer centro de Madrid, pues bueno, ya van a tener ahí guitarras para que la gente pueda probar. Y os vais a flipar. La verdad es que las guitarras son espectaculares. No sé si llegué a comentar algo sobre el acceso a los trastes altos. En un principio la guitarra se puede pedir con o sin cataway. Entiendo que el cataway sea más práctico, pero la verdad es que la guitarra sin cataway es tan bonita, tenía este aspecto tan auténtico, que preferí pedirla sin cataway y realmente para las dos veces en un concierto que subo por aquí arriba, me busco las castañas por otro lado. En cualquier caso, o sea, si quieres hacerlo, puedes, o sea, se puede subir. Se puede, se puede. Estaba tocando en Mi, si queremos tocar en La. El volumen de la guitarra lo tengo en el 7. Ay, como me lo paso. Y nada, espero que os haya gustado mi primer vídeo, espero que os guste esta guitarra. Habrá más, habrá más, tengo alguna cosita más que enseñaros por ahí. Y todas molan, porque tengo una pequeña colección de guitarras, muy pequeñita, pero todas están bien escogidas y significan mucho para mí. Así que nada, chicos, gracias por ver. Espero que no haya sido demasiado largo ni demasiado coñazo. Espero que os guste. Hasta la siguiente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.